Música Hola queridos hermanos y hermanas, soy el padre Eliberto García, vicario parroquial de la Catedral Santo Tomás Moro Y en este domingo 18 del tiempo ordinario, quiero invitarlos para que reflexionemos un poco acerca del mensaje que el Señor nos da en su evangelio Es una invitación clara para que estemos cerca de él y busquemos algo que es fundamental en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual Y es estar en comunión con el Señor, buscando recibir el alimento espiritual que él nos da En su palabra y en la comunión que podemos recibir cada vez que participamos de la Eucaristía Jesús en el evangelio les hace un reproche a quienes lo siguen, porque muchos lo buscan porque él les da un alimento material Han ido detrás de él para llenarse el estómago Y Jesús les dice, yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo, busquen ese pan Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros como cristianos tenemos la obligación Motivados por el Espíritu Santo de buscar lo que verdaderamente nos sirve para nuestro crecimiento espiritual Y es estar cerca del Señor No hay nada más valioso que ello, porque el Señor con su palabra nos fortalece en la fe Con la Eucaristía nos da ese alimento que no tiene valor, que él nos lo da gratis por amor Lo único que tenemos que hacer es buscarlo a él de todo corazón Por eso el desafío que invito a que realicen este fin de semana es que busquen al Señor Que saquen un tiempito para ir a sus parroquias y hacer oración Y recibir al Señor todos los días es nuestro mayor regalo Queridos hermanos y hermanas, les pido un gran favor Suscríbanse aquí, dos minutos de virtud para que siempre estén en nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!